Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Zapata, asesor de estudios y modelos webcam. Bueno, el día de hoy quiero darle primero que todo gracias a El Poeta Enamorado por sus comentarios en el canal de YouTube y quiero resolver una duda. Él me dice, me pregunta, Jazz, ¿qué hacemos definitivamente con esos usuarios grises? Esos que siempre están ahí quizás solo mirando o corriendo, como decimos en Colombia, corriendo el show. ¿Qué podemos hacer? Me dice, definitivamente los debemos de bloquear. Bueno, hoy quiero que primero reflexionemos lo siguiente. Y es que depende, bueno, primero cada página maneja diferente forma de manejar los usuarios grises, digámoslo así. La que más maneja sí es Charles Bay, explico que es un usuario gris, es un modelo que no, es un usuario que no tiene tokens. Lo que quiero hoy que pensemos es primero que cada uno de esos buenos usuarios que en este momento te tipean, que son morados, que son quizás rosados, fueron usuarios que en algún momento determinado también fueron grises. Y eso quiero que pienses, ¿por qué? Porque en estos días incluso escuchaba un video de una modelo entre tantos que están saliendo constantemente en YouTube y ella decía que pudo lograr un usuario, y yo también puedo decir que lo hemos logrado varias veces con los modelos, de que un usuario que nunca ha dado tokens, que es un usuario gris, que quizás uno dice, no, siempre está corriendo show, tú no sabes qué persona hay detrás y qué capital económico y qué quizás buen usuario puede hacer. Para mí cada usuario es valioso, desde el gris hasta el morado, hasta el rosado, y cuando logras, como decía esta modelo y como lo hemos logrado con varios modelos, que ese usuario que entra por primera vez a la plataforma quizás es recurrente en otra plataforma o quizás nunca ha dado tokens o nunca ha entrado a dar tokens en esta clase de páginas y cuando logras que por primera vez ese usuario de tokens, créeme que es un usuario fidelizado para un buen rato. Y algunos usuarios incluso entran y se hacen un nuevo usuario con el nombre del modelo porque se fideliza de una forma increíble, uno de los últimos casos que tuvimos fue un usuario que estuvo casi un año, casi dos años, dando un promedio de, no sé, 50, 80, 100, 200 dólares casi diariamente. O sea, él incluso lo decía en un momento de que al modelo le estaba generando, le estaba dando más o menos 2 mil dólares mensuales. Y era un cliente recurrente y fuimos, digamos, de esa misma manera, que llegó el usuario por primera vez a la plataforma, le llamó la atención este modelo, logramos captar su atención con ProToken y se volvió un cliente súper fidelizado. Entonces, te invito hoy a que en vez de verlos como que, uy, qué pereza, obviamente también yo dentro del estudio les educo y les enseño cómo, digamos, de alguna u otra forma educar a mis usuarios. Porque entiendo que hay usuarios malucos, hay usuarios canzones, hay usuarios troles, bueno, hay de toda clase de usuarios. Y ahí entender esa parte, pues también nos da la oportunidad de saber qué debemos de educarlos, que así como está el usuario maluco, está el usuario bueno, está el usuario que posiblemente va a comprar tokens. Así que si lo atiendo bien, le doy una buena atención, muy posiblemente voy a tener un usuario fidelizado por mucho tiempo. Es como cuando, bueno, hay muchas maneras de fidelizar a los usuarios, pero para mí una de las maneras que he visto que puede generar muy buen impacto es ser ese primer buen modelo que a través de tu show, tu persuasión, tu buena atención, hizo que ese usuario pasara de ser un usuario de no dar tokens a empezar a generar tokens y generar ingresos dentro de la página. Entonces, te invito hoy a cambiar un poquito esa percepción de que los grises no sirven y que debemos de bloquearlos. No digo que no, hay usuarios muy, yo incluso les educo de que si llega muy grosero, le digas, oye, mira, esta no es la forma de manejar, de tratar en la sala o si se está haciendo muy, digamos, insoportable, se le habla por las bonitas y si no, pues, bloqueado. Pero que sea como una de las últimas opciones. ¿Por qué? Porque también los otros usuarios también están viendo que simplemente es gris lo bloqueaste. Primero, para mí me parece una falta de respeto, porque es un usuario que te da likes, que te da view, que está ahí viéndote, que está gozando del show y que posiblemente, como te digo, puede ser un comprador. Pero los otros también van a ver eso. El usuario a veces de dinero va a decir, bueno, esta persona solo le para bolas a los de color y al resto lo ignora. Y en unas páginas como Canfor, tienes la oportunidad de quitarte la estrellita y hacerte pasar por un usuario sin dinero. Porque también el usuario con dinero se mama, se cansa de que solo le pongan atención y le hablen para pedirle dinero o porque tiene dinero y pasa como lo pasa en la vida real de gente con perfil bajo, que no quiere demostrar su dinero y eso pasa también en la página. Entonces, si llega un usuario quizás de gris, te hace una solicitud de buena manera y lo bloqueaste, no sabes si quizás puede haber sido un usuario que tenía muchos tokens y estaba simplemente probándote a ver cómo era tu atención, tu, digamos, tu buena... Sí, vuelvo y repito, la buena atención que tienes, cómo de alguna otra forma vendes tu show. Y si lo viste de una manera efectiva, vas a tener muy buenos resultados. Bueno, entonces, no siendo más, no me alargo, los dejo hoy con usted un poco de esta vista. Y de alguna u otra forma recuerden que depende de nosotros hacer que esos usuarios puedan generar ese buen impacto y generar un cambio en esa expectativa, pero depende de nuestra atención. Y no verlo simplemente desde la parte negativa, sino aprovechar incluso a esos usuarios para charlar, para poner un ambiente diferente dentro de la sala, porque también pasa eso. A veces la sala está muy apagada y podemos tener esos usuarios grises que nos ayudan a dinamizar, a hablar, que muchos se vuelven amigos, que ponen chistes. Algunos son tan buenos usuarios que hacen tanto, digamos, ánimo en la sala, que hacen que los usuarios azules, morados y de otros den tokens, den dinero, porque ellos también se encargan muchas veces de dinamizar el ambiente de la sala. Entonces, por eso te invito a tener, a manejar educadamente tu sala, a manejar tanto una buena, digamos, comunidad de usuarios, desde grises, desde morados, desde azules, desde rosa, depende de la página que tú manejes, pero te recomiendo mucho eso, porque no siempre todos van a dar, incluso los de dinero, pero si haces un ambiente agradable, ameno, y haces una sala de pronto un poco interactiva, y estos grises te ayudan a manejarlo, eso lo vas a usar a tu favor y no en tu contra, y no vas a estar preocupado de borrarlos o eliminarlos. Bueno, no me alargo mucho más, y recuerden, porque ya sé que esto ya lo saben de memoria, que es incapacitación, no hay paraíso. Bueno, os dejo ya con esta espectacular vista, desde Gorlis, Bilbao, cerca al nuevo estudio, donde próximamente estaremos laburando, a 30 minutos de esta espectacular playa. Gracias.